muy buenos días hijos de planes carácter cómo están chicos bueno vamos a ver hemos recibido hemos recibido varios planos porque en la comida crítico dice pues cada come hemos recibido varios planos vale entre ellos hemos recibido en la perforador t2 en la antena de comunicación y la pantalla de transmisiones vale entre ellos luego un suelo de cristal y unas ventanas del habitáculo las ventanas ya las hemos puesto se puede ver desde aquí mirar qué chulo chicos entonces vamos a ver aquí qué dice en tenemos un mensaje ha escogido como tal su asistencia para una instalación si quiere quedar liberado de todos los cargos pendientes en su cuenta tendrá que tratará formar este planeta por completo nuestros usuarios que han emprendido su propio se eliminarán los planos requeridos no intenten ponerse contacto con sentinel si nuestros usuarios no detectan ningún avance en el proceso de transformación tenemos que haber desaparecido pero los cargos sobre usted no se eliminarán no puede reclamar la propiedad ni el valor de nada en el planeta sólo puso la recursos que se encuentra en el planeta para aumentar el índice de terraformación no se le permite abandonar este planeta hasta que se completa la terraformación parece que somos como una especie de escovictos o que hemos cometido un crimen eso no me gusta bueno chicos pues nada vamos a tenemos tres bueno os enseño un poco este es el t2 vale mete la presión aquí he puesto las placas solares pues todos luces también en la base las placas solares y la antena para que nos lleguen los correos electrónicos para eso es lo único que hemos hecho seguimos necesitando comida o sea que en cuidadín y vamos por 683 6.084 te o 6.850 no sé cuál de los dos entonces hemos puesto aquí varias cositas para medir entre cosas hierro aluminio esto me tenemos cobalto y este lo ordenamos vale la base va a servir mucho más grande que esto no os preocupéis vale entonces ahora vamos a ver si tenemos más planos vale esto es lo de la luz y vamos a especificar tres pibrochips botas de agilidad de uno bien velocidad de extracción de uno bien botas de agilidad t2 bueno vale perfecto pues nada vamos a ver cómo se hacen estas botas primero para las t1 tendré que las t2 tendré que tener las t1 dos de aluminio y dos de tejido creo que lo tengo pues lo hacemos y ahora las t2 superalación y dos tejidos no las tengo pero esto vamos a ponerlo perfecto y ahora dice que hagamos la velocidad de silicio magnicio y aluminio aluminio magnicio y silicio velocidad de extracción perfecto pero claro la velocidad de extracción donde nos la ponemos estamos el trajecito este y lo ponemos ahí yo creo que sí vale vamos a dejar esta equipación aquí tenemos agua y oxígeno y comida todavía nos queda una poquita vamos a darle a caña a la comida que es ese punto naranja que es esto lo de la bomba de calor joder que es ese punto naranja vale el vegetubo 2 2 de hielo hierro, magnesio y silicio magnesio 2 de hierro 2 de hielo y 1 de silicio creo que silicio ya no tenemos vale 2 de hielo y 1 de silicio vamos a por ellos chicos hielo hielo falta el silicio vamos a coger hierro no hay ni de silicio un poco más creo que aquí debajo hay un si no me equivoco correcto fije super aleación y más cositas muy bien ya tenemos uno de super aleación chicos oh mira comida que bien el agua no es ningún problema vale BG tubo 2 lo podemos hacer vamos a hacerlo ¿no? ostras es grande vamos a ponerlo aquí nivel de energía abajo multiplicador de oxígeno 600 por vale vale pero ya vamos pero hay que hacer más de estos salta cobalto aquí hay vale vale recuperamos vamos a poner de estos porque hace falta de momento luego mejorará la electricidad vale muy bien fijaros fijaros que este nos da 6,5 de energía este nos da 1,2 pues hay bastante bastante diferencia vale ¿qué más podemos hacer? pues nada más chicos de momento esto esto es vamos a dejar aquí la superaleación esto es una figie dorada que la podemos poner por ejemplo aquí no sé aquí mismo figie dorada bueno chorradicas del juego mira a ver cómo ha crecido esto con esto aquí esto que es uranio vale bien pues tengo dos de superaleación creo que puedo hacer este ¿no? sí dos de tejido nuevo plano recibido escalera interior amigo ya empezamos pues vamos a hacer este las botas de agilidad tetos vamos a ver cómo se mueve bueno no noto mucho la diferencia vale esto es hierro y cobalto una escalera pero de momento no vamos a hacer ninguna ¿vale? podemos poner nombre a las cajas pero tampoco vamos a hacer a poner ninguna va el uranio el magnesio aquí estaba el hierro y aquí estaba el aluminio junto con esto muy bien dame esto esto no lo quiero que lo tengas aquí dame una botellita de agua toma la comida esto y esto y esto y ordenamelo vale que nos vamos de excursión por nada hay que seguir hay que seguir está reformando ya tenemos 10.000 puede ser 10.000 hasta 175.000 pobre mía todavía queda bastante pero bueno vamos a hacer una necesito cápsula de oxígeno para eso era cobalto ¿no? no es de cobalto sí perdón también vamos a coger de este vamos a hacer un avanza ahí ya vale eran tres de hierro calentador corte 2 más hierro calentador calentador T2 vamos a ver como que pide el calentador T2 iridio tenemos iridio eh dos de iridio y uno de aluminio pues vamos a ponerlo ¿cuánto pide energía? 3,5 bueno no está mal vamos a ponerlo aquí de momento venga vale ya lo tenemos ahora tenemos 3 de hierro 2 de titanio y otro de oxígeno eh sí vale 3 de hierro 2 de titanio perfecto y uno de silicio vale falta silicio y nos vamos de excursión nos vamos a ir hacia allá a ver que hay allí 2 de titanio 2 de titanio a ver que no nos perdamos que es fácil perderse aquí mira lo que hay aquí vamos a poner un habitáculo recuperamos oxígeno aluminio mucho hirido hay aquí genial cajita con comida y agua espacios espacios volvamos bebamos agua y ordename esto por favor vale está bien lo he puesto detrás de esto no me gusta no lo voy a ver no lo voy a ver yo creo que lo mejor es ponerlo aquí encima ¿qué pasa? ¿me falta titanio? eso es eso es y diréis ¿cómo subo? no lo vais a ver por aquí falta titanio silicio o sea que no me devuelve todos los materiales por lo que veo y voy a morir no, no voy a morir no, no voy a morir que buenos somos creíamos que íbamos creíamos que íbamos a morir pero no, no yo creo que ahí está mejor porque lo vemos desde aquí ¿sabes? nosotros no lo veíamos van a sonar T2 bien un poco me voy a entretener mucho por aquí estaría bien que me fuera dando un mapa para poder saber un poco por dónde voy que de momento no tengo ninguno no me vendría mal ¿qué pasa? ah, inventario inventario lleno chicos ¿y qué me había dado antes? no lo recuerdo si tengo el panel solar T2 ¿cómo se hace? silicio, magnesio, cobalto ¿y qué más me había dado antes? es una pantalla, ¿no? deja el titanio el aluminio cobalto tengo aquí cógelo nuevo plano recibió un bombón de oxígeno T3 me interesa me interesan demasiado la bombón de oxígeno T3 ¿cómo se hace? hierro, titanio, silicio y aluminio hierro, aluminio falta silicio ¿no? sí, me falta silicio y titanio titanio y silicio ahí está hay una pantalla también voy a intentar coger un poco un poquito más cobalto también hay que coger bastante uh, ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? vale, bombón T3 chicos en 280 nos hemos puesto perfecto vale ¿cuál era la pantalla? me dice pantalla de transmisiones pantalla de niveles de energía pantalla de planos pantalla de progreso vale una de hierro vamos a hacer la pantalla de progreso que era lo que me pide aquí a la izquierda en los primeros pasos ah, es pantallón voy a ponerla por aquí de momento así que aquí genial fase actual estéril fase siguiente cielo azul tenemos un 12,33% eso es muy poco ¿eh? 12% bueno no vamos mal de todas maneras hay tormenta vale vamos a poner entonces lo que nos han ido dando ¿no? el panel solar hierro y aluminio aluminio hierro vamos a ir poniéndolo detrás una cosita ¿cuánto da este? 6,5% y este 11% no sé dónde está el sol pero a mí me da igual la verdad ahí está tenemos energía ya para poner más vegetivos y más cositas ¿vale? lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a poner un vegetubo más de estos vegetubo 2 2 de hielo hierro y silicio esperes de momento ahora no voy a ir a por materiales aquí están cayendo meteoritos aquí ha caído uno aquí ha caído uno aquí ha caído uno a ver qué nos da que no ha salido nada qué tal carajo voy a coger el hielo está caído ahí detrás muchísimos fíjate fíjate pum 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 madre mía por aquí han caído muchos luego vas a poder tú elegir qué qué es lo que va a caer luego podemos elegir toma amnesio lo siguen a todo que andamos más rápido yo no lo veo no lo veo que andamos más rápido cama doble muy bien hagamos el vegetubo 2 qué le vamos a meter le metemos semilla de berenjena un cultivador de alimentos a ver aquí yo no puedo meter semilla de berenjena no 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 vale multiplicado el oxígeno 300 por nivel de hidratación bajo come hombre come vale vamos a a a a ordenar esto un poco esto está bien metemos aquí el hierro metemos el titanio aquí vamos a dejar también dejemos el cobalto dejemos el magnesio y dejemos aquí esta y esto aquí vale vamos a hacer una más de agua y todo controlado chicos de momento 26.000 ti y cielo azul se nota algo ya se va notando un poquito se ha quitado ese color rojizo que tenía que más podemos hacer baliza te ayuda a encontrar tu camino esto es esencial titanio silicio y aluminio creo que silicio no tenemos no 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 siempre hay muy poco silicio vamos allá vamos a buscar este silicio por aquí hielo o sea que ya nos darás mapa entonces mira aquí ha habido otro petio petio orito luego quiero coger muchas cosas porque luego no me entran pues bueno lo que me ha sido momento no cobalto sí silicio también bien y la baliza donde la vamos a poner entonces por aquí está la energía y aquí podemos poner casa no pone nada casa porque no pone nada cambiar texto, cambiar color nuevo mensaje recibido hoy ponlo ahí, azul, venga vamos a poner siempre el mismo porque si no y ahora puedo ver el mapa no, y que pasa ahora y como veo yo mi casa oh, me sale un punto ahí en el mapa, vale, vale vale, vale, vale que me, perdón, que me ha desbloqueado ah, no mensaje recibido, a ver que nos dice mensaje de Arilio, hola, finalmente logré ubicar el sistema al que te enviaron no tengo mucho tiempo, pero intentaré dar algunos consejos la tasa de éxito de los terraformadores está baja porque es un área casi imposible deberías encontrar comida espacial en tu cápsula y tal vez en restos espaciales podrás cultivar alimentos cuando cumplas con los requisitos correctos es que trata de encontrar algunas semillas de hortaliza de hortaliza, la exploración y las mejoras son fundamentales explore mejor a tu equipo para aumentar tus posibilidades de sobrevivencia espero que te llegue este mensaje pues muchísimas gracias por el aviso muy, 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 muy lento muy lento voy pero bueno deja el hielo aquí come come a dos veces aunque desprendices una ya llénate a tope que vamos a salir al plural esto es hierro no me voy a entrar silicio titanio otra caja ponla aquí con el silicio y el cobalto el magnexio he dejado aquí junto con el hierro y esto aquí perfecto ordenadico chicos pero vamos que esto no va a ser ni ni siquiera ni definitivo ni definitivo va a ser esto porque no porque no hay muchas más cosas que hacer vale tengo dos de oxígeno y una de agua hay que ir a explorar chicos vamos a ir a explorar ¿vale? pon la luz por favor y nos vamos allí a esa nave de allí ahí ya sabemos que hay hierro perfecto pero no sabemos que hay allí vayamos primero la cápsula original originaria vale y luego vamos a que ella no creo que merezca la pena no me ha hecho falta casi oxígeno voy a intentar hacer una cápsula allí si es que me da un poco igual ¿qué me falta? cultivador de alimentos justo lo que me falta ahora yo creo que ya lo puedo hacer ¿no? 3, 4 y 3, 6 sí se puede hacer perfecto cultivador de alimentos el cielo ya se va quedando como blanquito ¿eh? asura espacial ¿es para una caja? ¿qué hay aquí? en 100 nk bueno entendido puerta listo listo cojo nice deja el agua también que de momento no la necesito y una de las cápsulas de oxígeno también vamos a entrar chicos bueno el agua no la necesito lo he dicho yo muy rápido tomamos camino de la izquierda vamos cruchip genial vale es que ahora no hay nada aquí ya no hay nada más vale nos vamos enchúfate el agua dejalo todo dame el oxígeno dame otra de hierro y hazte otra caja llévate solo una de oxígeno no creo que necesites más vale hemos ido hemos ido a la izquierda sigamos de frente vamos hay uno a la derecha y otro a la izquierda lo cogemos vale derecha esto lo puedo quitar pero todavía no tengo la herramienta correcta vale vale bastantes cosas hemos ido a la derecha tenemos que coger a la izquierda y seguimos o otra caja o otra caja a menos oxígeno puede que llegue algunas cosas hasta aquí que no nos llevemos y seguimos fuimos a la derecha habría que ir a la izquierda este es de la izquierda que ya hemos estado un poco de calma tío hemos ido a la derecha pero quiero quitar estas dos cajas que no hay errores y ahora vamos a ir a la izquierda bien trajes espaciales dubio es que no me entra pero cógelo no sé para qué son los trajes dame aquí hay un montón de cosas estoy lleno ya todavía queda quitar estas dos cosas para que nos hemos perdido cuando no sepas cómo salir vete de dirección a la casa y ya está vale otra caja si es que esto es así chicos justo otra caja vale listo vámonos nuevo mensaje recibido vale derecha ¿no? que no quiere izquierda tío izquierda izquierda aquí vale luego gira a la izquierda ¿vale? izquierda izquierda ¿ya? no, no, no no hay más cosas tejidos comida mucho más mucho más aquí vale 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 aquí pero que salir aquí ya por aquí siempre por donde pone casa vamos a hacer que hacer muchas cajas no sé no puedo juntarlas maldito desgraciado está la tengo vacía ¿no? no, la tengo llena esa es la que tengo vacía vale 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 chicos perfecto lo voy a dejar por aquí voy a seguir sacando cosas de ahí y lo vamos viendo porque hay una máquina que me interesa me interesa me interesa ver vale voy a ir llevando todo esto a mi base y en el próximo capítulo ya vemos lo de esa máquina ¿vale? muchas gracias a todos suscribiros darle a like dejar vuestro comentario nos vemos en el siguiente chicos chao chao chau chau chau